Música Autoridad de realizar un consejo de seguridad para realizar medidas que se tomarán para Navidad y Año Nuevo Desmantelada banda delincuencial de la T, presuntos integrantes estarían relacionados con 17 homicidios en la ciudad Policía recuperó elementos robados en la Escuela de Bellavista, zona rural de Tudor Diana advierte sobre falso mensaje que envían a celulares a nombre de la entidad Alcaldía hará respetar el espacio público en fin de año en el centro de la ciudad Y en deportes, Independiente Cortulua que actualmente participa de la Copa Pony Fútbol clasificó entre las mejores ocho del país Bienvenidos a una nueva emisión de CNS Noticias Saludamos a todos nuestros televidentes Quienes a esta hora nos siguen a través de los diferentes caloperadores Y a través de las diferentes redes sociales en Facebook y Youtube como CNS Tuluá Empezamos con toda la información Un hombre fue la víctima mortal de los desconocidos en la Villa de Céspedes El homicidio se registró en la tarde de este jueves en el barrio Los Olmos El homicidio se registró sobre la carrera 17 con calle 19 del barrio Los Olmos La víctima era un lavador de motos de 40 años Hasta el momento la víctima ha sido identificada como Gil Grisales José Fraín De 40 años de edad Él se dedicaba a lavar motocicletas en un establecimiento como tal Según lo que se tiene entendido y las labores de vecindario que se han realizado en el lugar Es que llegaron dos jueves en una motocicleta negra Al parecer X y sin intermediar palabras lo ultimaron Teniente, esta persona que ha sido ultimada tenía antecedentes, ¿se conoce algo de esta? Tiene cuatro anotaciones por estos pacientes, es lo que se logra verificar con Policía Judicial de la Policía Nacional Las autoridades adelantan las investigaciones para dar con los responsables de este crimen Se está verificando cámaras, lo correspondiente al sector Se están haciendo lavadores correspondientes con Policía Judicial para ubicar estos posibles responsables de estos hechos Según las autoridades, la víctima no presentaba amenazas en su contra Las autoridades de Tuluá se reunieron en Consejo de Seguridad para analizar las medidas que se tomarán en Navidad y fin de año Sí, estamos realizando el Consejo de Seguridad acá en el municipio de Tuluá Es con el fin de hacer toda la planeación del mes de diciembre El compromiso de la Policía Nacional más cercano al ciudadano Ese es nuestro lema y nuestro compromiso para esta Navidad y estas fechas decembrinas Y que más que por intermedio de un Consejo de Seguridad poder analizar temas importantes como son El tema de la pólvora, que ya está bajo un decreto municipal El tema de los horarios de los establecimientos comerciales Algunas otras medidas de control que se van a realizar para esta época en nuestro municipio Y algunos otros temas de interés frente a algunas actividades operativas por parte de la Policía Nacional Y de los demás organismos que le corresponde esta materia Precisamente el Secretario de Gobierno de Tuluá en calidad de encargado, Javier Muñoz Hace recomendaciones especiales para que no haya invasión del espacio público en determinadas zonas del centro de la ciudad La época de fin de año se convierte en el rebusque para muchos vendedores de la ciudad Y que llegan también desde otros municipios Desde la Secretaría de Gobierno de Tuluá se hace el llamado para que se abstengan de ocupar los lugares prohibidos para ventas ambulantes Seguimos con el tema de recuperación de espacio público en la zona céntrica de la ciudad de Tuluá Con la implementación del decreto 447 que no permite la ubicación o estacionamiento de ventas ambulantes en la zona centro de Tuluá Seguimos con una campaña concientizando a estos vendedores de que no se pueden hacer en la calle Sarmiento De que tienen que utilizar vías diferentes a las de la zona céntrica que están amparadas por el decreto 447 Igualmente están todos los vendedores que ya fueron trasladados a Bicentenario Plaza Y seguimos con el proceso de traslado de la calle 21 que son las ventas de perecederos Una vez se termine el mercadillo Para quienes instalen ventas ambulantes en estos sectores se impondrán fuertes sanciones Bueno inicialmente es el decomiso tanto de los elementos como de las estructuras dedicadas a la comercialización de productos Inicialmente serían 30 días pero si hay reincidencia se le varía a 90 días ¿Una sanción económica? Si claro las contempladas en el Código Nacional de Policía Estos son los sitios prohibidos para la instalación de ventas ambulantes en la ciudad Desde la carrera 20 hasta la carrera 28 y entre las calles 25 a la calle 29A Todo ese cuadrante ¿Incluyendo la calle Sarmiento? Obviamente incluyendo la calle Sarmiento El llamado es para quienes planean instalar sus ventas en estos lugares para que se abstengan y eviten sanciones La policía del segundo distrito recuperó varios elementos que habían sido hurtados en una escuela de la vereda Bellavista, zona rural de Tuluá Gracias a la reacción policial las autoridades lograron la recuperación de varios elementos que habían sido hurtados en zona rural de Tuluá Entre estos seis tablets, un video BIM y un computador portátil Sí, es un trabajo importante realizado por el grupo motorizado de la policía acá en el municipio de Tuluá En conjunto con Policía de Infancia y Adolescencia se llega hasta el sector rural En el sector de la vereda Bellavista Allí se había denunciado el hurto de algunos elementos de la escuelita de ese sector Se empieza a hacer el trabajo de campo en dicho sector rural Se recolecta información, se ubican las dos personas que participaron en este hecho delictivo Y se empieza la recuperación de los elementos Al final se recuperan las seis tablets que fueron hurtadas Un portátil y un video BIM de la escuela de formación de ese sector de nuestro municipio Estas dos personas se quedaron vinculadas a una investigación Ya que le corresponde seguir a la fiscalía Pero lo más importante es poderle devolver estos elementos a los niños y adolescentes De este sector rural de nuestro municipio y tan alejado del casco urbano Parte de los elementos robados los había comprado un establecimiento Ubicado en inmediaciones de la Plaza Cívica de Boyacá Y otros fueron ubicados en el corregimiento de Ceilán Bueno, los elementos fueron recuperados tanto en esta vereda Como en el corregimiento de Ceilán, municipio de Bugalagrande Y otros elementos fueron recuperados en un establecimiento comercial acá en el municipio de Tuluá Este establecimiento comercial también de una u otra forma queda vinculado a este proceso judicial Ya que esa persona lo compra por bajo precio Y fuera de eso, en el momento de vender estos elementos no muestra ninguna clase de documentación En un momento dado se estaría convirtiendo en una persona que es receptadora de elementos hurtados Y que también lo establece el Código Penal como un delito El día sábado se realizará la entrega de estos elementos al Centro Educativo El balance de las manifestaciones en la capital Vallecaucana Y la detención de tres personas por porte y tráfico de estupefacientes en Palmira Entre las noticias de nuestro panorama regional En un trabajo interagencial entre la Policía Nacional CTI de la Fiscalía y el Ejército Nacional Se logró dar un contundente golpe a bandas delincuenciales al servicio del microtráfico en Palmira En las diligencias de registro y control adelantadas en cuatro inmuebles del barrio Reserva de Zamorano Fueron capturadas tres personas Los detenidos, quienes presuntamente operaban en la Comuna A1 de la Villa de las Palmas Serán judicializados por el delito de tráfico y porte de estupefacientes Un parte de tranquilidad entregaron las autoridades de la capital Vallecaucana Frente a las manifestaciones programadas por educadores y estudiantes en Cali La Policía Nacional sigue garantizando allí la seguridad No solamente en este lugar, sino en todas las comunas Damos un parte de satisfacción de un desplazamiento de todas las personas que estaban protestando En forma pacífica y todo se desarrolla sin ninguna situación especial La Policía expresó que con la desarticulación de una banda delincuencial en la ciudad de Cali Permitirá mejorar la percepción de seguridad en las distintas comunas que se veían afectadas con el accionar de esta organización El general Hugo Casas, comandante a la policía en la Sultana del Valle Explicó el modus operandi de esta banda Son ocho importantes capturas que damos y que van a ayudar con la seguridad ciudadana de Cali Especialmente para los usuarios del transporte masivo mío En esta ocasión son ocho personas capturadas Dentro de ellas una mujer ya en nueve meses de embarazo Que se prestaba para bloquear la salida de las personas en el corredor de los articulados Mientras los otros, sus secuaces, le hacían cosquilleo y le hurtaban los celulares Posteriormente eran llevados al sector del centro Donde cuatro sujetos que también fueron capturados Reducían estos celulares O sea, le compraban lo hurtado a estos personajes Tenemos datos donde podemos evidenciar Que hurtaban aproximadamente tres celulares diarios Es hora de hacer la primera pausa para comerciales Y ya regresamos con más información en CNS Noticias La S, Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá Empresa Social del Estado Presta servicios de salud especializados en pediatría Medicina interna, ginecobstetricia, cirugía general, ortopedia y traumatología de mediana y alta complejidad Y unidad de cuidados intensivos adultos A los habitantes de la ciudad de Tuluá y su área de influencia Con atención 24 horas en el servicio de urgencias Y de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde en consulta externa Para mayor información comunicarse al teléfono 231-7777 O en la página web www.hospitaltomasuribe.gov.com O en la página web www.hospitaltomasuribe.org O en la página web www.hospitaltomasuribe.gov.com O en la página web www.hospitaltomasuribe.gov.com J Sorry por la página web www.hospitaltomasuribe.gov.com Y de árvore suficient Y de hoy J Are you Bueno Y Yo Hola a todos y todas, bienvenidos a nuestro espacio, sí, a las cápsulas informativas de Legón Telecomunicaciones. ¿Sabías que tú eres parte de nuestra familia? Acompáñanos día a día con información y entretenimiento y descubrirás por qué. Estamos más cerca de ti de lo que puedes imaginar. Somos la empresa de telecomunicaciones que día a día te acompaña con múltiples canales de televisión y el mejor servicio de internet. Mira. Legón Telecomunicaciones es una empresa colombiana dedicada a ofrecerte productos y servicios en telecomunicaciones y del mundo digital. Legón Telecomunicaciones está comprometido con la calidad e innovación de los productos y servicios y se destaca por el esfuerzo y actitud de servicio de sus colaboradores. Prestamos servicio de televisión de alta calidad con más de 70 canales que cubren todos los géneros de programación, como deportes, cine y series, infantiles, novelas, documentales, variados, nacionales y regionales, religiosos, musicales, noticias, entre otros. En Legón manejamos tecnología análoga y digital, lo que nos permite estar a la vanguardia de la tecnología. En Legón Telecomunicaciones contamos con internet llegando con fibra óptica a su hogar o negocio, con la cual puedes tener velocidades hasta de 100 megabits. Ahora que ya sabes por qué Legón, tú y yo, somos una familia, te invito a que nos sigas conociendo en una próxima cápsula informativa llena de mucho entretenimiento. Hasta la próxima. Yo me llamo Duván. Juan Esteban. Samuel. Juan Salvador. Ángel. Juan Gregorio. Martín Triana Espina. ¿Qué vas a hacer cuando grande? ¿Quieres ser un director de cine? Me gustaría ser científico para descubrir mundos sin explorar. No lo sé. Ella es Lorelay. ¿Te gustó? Hola. Hola. ¿Qué te gusta de Lorelay? La sonrisa. Los ojos llenos de felicidad. Hazle una cara graciosa. Ahora, dale una cachetada. Sí, una cachetada fuerte. No. ¿Por? No. ¿Y por qué no? Porque a la mujer hay que respetarla. Ella es una niña, ¿cómo le va a pegar una cachetada? Ni a los hombres ni a las mujeres se les pega. Porque les duele. En el Valle del Cauca, cero tolerancia con la violencia de género. Gobernación del Valle del Cauca. Trabajo de corazón. Hola, soy César Augusto Bravo, gerente comercial del Grupo Empresarial El Ato. Les tenemos... ¿Dónde comienza esta historia? En esta fábrica de concentrados producimos la comida para todos los animales. Para las vacas, para los cerdos, para todos los animales. Aquí, de esta fábrica, nacen los 40 años de experiencia en El Ato. En este almacén, en el almacén número 1, El Ato, en la plazuela de Tuluá. O en este almacén, en el almacén número 3, en la carrera 22, número 29 de 31. Los esperamos. Venga, estamos de precios de locura, especialmente en la mogolla, en los concentrados. Venga, ahorita vámonos a la granja. Las instalaciones son de alta calidad. Aquí cuidamos las BPM. Venga, la leche es óptima. Es de alta calidad. Ahorita vamos a nuestro punto de venta. Soy César Augusto, gerente comercial del Grupo Empresarial El Ato. Ya estamos en nuestro punto de venta. Aquí, la leche. 1,500 pesitos. Esto es precio de locura. Venga, me encanta. Bodega del Pañal Montana. Tiene todo para los pequeñines de la casa. Una hermosa y amplia sala de ventas, donde encontrarás grandes promociones en pañales. También tenemos juguetes, ropa y accesorios para bebés. Rápido servicio a domicilio. Carrera 23, número 2620, teléfono 2240536 y 2258181. Gracias por seguir en sintonía. La Fiscalía Seccional Valle capturó a 13 presuntos integrantes de la banda de los de la T, dedicados al tráfico de drogas y al homicidio en Tuluá. Con las 13 capturas de la organización criminal, el ente investigado resolvió 17 homicidios ocurridos en los últimos cinco años en este municipio. Durante 21 diligencias de registro y allanamiento, unidades de la SIJIN de la Policía Nacional, bajo la coordinación de la Fiscalía Seccional Valle, capturaron a 10 presuntos integrantes de la banda de los de la T, dedicados al tráfico de drogas y a los homicidios selectivos en Tuluá. Durante los allanamientos fueron incautados un arma de fuego, siete teléfonos, celulares y 523 mil pesos. Con la captura de los 13 supuestos integrantes de esta organización criminal, la Fiscalía resolvió 17 homicidios en esta ciudad, dos cometidos en el año 2013, uno en el 2014, cinco en el 2016, cinco en el 2017 y cuatro en el 2018. En las próximas horas, los días detenidos serán presentados ante un juez de control de garantías para la legalización de la captura. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, previene a la ciudadanía acerca del envío de correos electrónicos dirigidos a los contribuyentes, los cuales contienen información falsa a nombre de la entidad. En esta oportunidad, el mensaje indica que por motivos a su deuda actual con la DIAN en su declaración de renta, le notificamos que será efectivo un embargo a su prima de Navidad. Adicionalmente, el mensaje es enviado con un adjunto que se recomienda no abrir, puede contener virus, podría ocasionar daño o robo de la información del computador en el que se consulte. El envío de esos correos se está realizando desde la cuenta notificación arroba dian.gov, la cual no corresponde a las cuentas de correos de la entidad. La DIAN informa a toda la ciudadanía que están circulando correos relacionados con el embargo de la prima navideña. Estas comunicaciones no están siendo enviadas por la entidad. Se recuerda que todas las comunicaciones o comunicados por correo electrónico que se envían cuentan con un código de verificación que puede validar a través de nuestra página web www.dian.gov.co. Algunas de estas comunicaciones llevan consigo un archivo adjunto que no deben abrir porque estos archivos pueden ocasionar daños en sus equipos o robo de información. Por favor, acceda a nuestra página web y allí encontrará siempre toda la información oficial de nuestra entidad. Según la entidad, los mensajes oficiales enviados a los contribuyentes por parte de la DIAN pueden ser confirmados en el portal www.dian.gov.co y cuentan con un código alfanumérico de verificación que permite validar su autenticidad. También se recomienda a los ciudadanos informar directamente de este tipo de conductas fraudulentas al Centro Cibernético de la Policía Nacional www.ccp.gov.co. Cambiando de información, la Fundación Fundamanitas certificará a los jóvenes con discapacidad cognitiva y síndrome de Down que aprendieron panadería, un logro que contó con el apoyo de varias entidades y empresas tulueñas. Aprender un arte u oficio es el camino hacia la inclusión. Así lo comprendió María Gómez de la Fundación Fundamanitas, que certifica a los jóvenes en situación de discapacidad que aprendieron de la mano de su entidad. El día de hoy es un día muy especial. Se logró que los chicos de la Fundación, los niños con discapacidad cognitiva, jóvenes con síndrome de Down, se certifiquen en un taller básico de panadería que nos ofreció el SENA. Es súper bonito, importante ver cómo estos chicos se han superado y han salido adelante y demostrando con este taller de panadería que ellos pueden dar mucho y que nos pueden ofrecer mucho. En este taller de panadería lo que hacemos es trabajar en la parte ocupacional para que ellos poco a poco y más adelante puedan desempeñarse en algo laboral, que es el objetivo que tiene la Fundación, que más adelante colocar una panadería donde poderlos emplear a ellos. Es el objetivo que tenemos para adelante. La Gobernación del Valle y empresas privadas también atendieron la mano a este programa, en el que se les brinda una oportunidad a esta población vulnerable. Claro, la idea es ya uno continúa con los… hoy se gradúan, se certifican, pero se continuará ya dentro aquí del proceso de la Fundación, capacitando a los que vayan ingresando, aquí ya se les hará el proceso para continuar aquí en la Fundación. Son 28 niños que hay aquí en este momento matriculados, entonces ya se continúa con los procesos y se trabaja de acuerdo a la capacidad que ellos tienen, porque como en una empresa no tienen siempre el mismo oficio, quien dice el mismo trabajo, entonces uno según las capacidades los coloca en una labor ocupacional en el proceso. Los jóvenes recibirán su certificado, lo que les brinda una nueva opción para ser incluidos en la sociedad, pues también tienen mucho que aportar. A partir de hoy la Escuela de Policía Simón Bolívar nos presenta una sección muy especial, con el Teniente Coronel Olesquenio Flores y su amigo Pancracio, para enseñarnos normas, principios y valores contemplados en el Código Nacional de Policía. Hoy veremos el consumo de alucinógenos. Hola, 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 muy buenas. ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Mucho gusto, yo soy Pancracio Duro. Pancracio, ¿cómo estás? Señor, usted es el señor policía Ole, 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 Ole. Oleisquenio. Ah, Oleisquenio. Eso. Es que yo tenía una duda. Ajá. ¿Se la puedo preguntar? Por supuesto. Sí. Es que lo que pasa es que en mis tiempos, yo me acuerdo que en mis tiempos, esos señores esos viciosos, ustedes los policías llegaban y se los llevaban. ¿Y qué pasa ahora? Pues Pancracio, lo que pasa es que la norma ha cambiado. Hoy día a la persona que consume estupefacientes se le considera como enferma y no está la policía para llevar a esas personas con una enfermedad a un calabozo o a un sitio de reclusión. Por supuesto, pensando en la convivencia pacífica entre todos, el nuevo Código Nacional de Policía establece lo que el policía debe hacer con la persona cuando consume estupefacientes. Entre otras cosas, incautar la sustancia, ¿cierto? Imponerle una multa para lograr que la persona entienda que está fallando frente a su aspecto social. Pero no es de llevar a la gente a golpearla o de cogerlos y llevarlos a los calabozos. Eso no funciona así, Pancracio. Ay, pero es que yo veía que anteriormente lo subían en la bola. Yo hasta decía, mi novia, vamos a llegar en bola. Oigan, ese carrito que ustedes tenían. Y cómo les parece que hoy en día uno antes ve que ustedes llegan, se lo quitan, pero no se lo llevan. Bueno, entonces, y no se lo están llevando. Y esos muchachos, ¿qué están haciendo pues con ellos? Claro, Pancracio, la popular bola tenía su borí en el que las patrullas eran como una bola, eran perdón. Como mi cabeza. Peladas como la de Pancracio. Resulta que el Código Nacional de Policía establece hoy día unas conductas que son objeto de multa. En este caso, el consumo de sustancias de estupefacientes en vía pública son objeto de multa. Y no solamente objeto de multa, sino de incautación de la sustancia de acuerdo al decreto presidencial que fue lanzado hace dos meses. Entonces, ¿qué debe hacer la policía entonces? ¿Y qué deben hacer las autoridades? ¿Y qué deben hacer las familias? Las familias buscar ayuda para que sus familiares, los que han caído en este flagelo tan terrible de la drogadicción, puedan salir de ese flagelo a través de ayuda social y psicológica. Pues las autoridades disponer hogares de paso y lugares para que las personas no solamente puedan bañarse, cambiarse y recibir ayuda de carácter físico, sino de carácter psicológico y de trabajo social. ¿Pero cobrarían? No, claro que no. Y la policía, lo que le corresponde es llegar a los lugares, hacer las incautaciones, aplicar las multas y conminar a las personas a que se retiren de los lugares. Ojo, no obligarlos. Darle el consejo para que las personas se retiren. Yo sé que puede sonar a veces un poco extraño, pero no solamente es usando la fuerza que se hace entender a una persona que debe salir del consumo de sustancias. Es a través del apoyo social y de la aplicación del código de policía. Pero de igual forma, así mismo lo van a aplicar no solo en los parques, ¿cierto que no? Sino en todos los sitios donde haya consumo. En los lugares donde haya consumo, las personas no pueden consumir en la vía pública, cerca a los colegios, el distrito de policía número 2 y todos los muchachos que están aquí en el distrito de policía Tuluá están haciendo un trabajo magnífico de incautación cerca a los colegios y se está trabajando en temas como que, por ejemplo, la persona no puede pagar la multa, listo, no puede pagar la multa, vamos a hacer trabajo social en los parques. ¡Uy! ¡Abollar machete! ¡Abollar machete! ¡A platear como decíamos en el tiempo! Y a recuperar los lugares donde mismo están yendo a consumir. Eso es una sanción de carácter social, pero que ayuda a las comunidades a mejorar los entornos. O sea que usted me está diciendo, oiga, buencitos, párenle bolas. Usted me está diciendo que el que con el que piquen, lo cojan, por ahí consumiendo, le cobran multa. O si no, puede hacer trabajos sociales. ¿Sí? ¿Es cierto? Es cierto, pero el que no haga ni una ni otra cosa, o sea, le pongan la multa y no vaya, no asista a los trabajos sociales o a la resocialización, va a tener problemas cuando pida constancias como, por ejemplo, para obtener un puesto público, constancias de que no debe multas. ¡Yo tengo muchas multas! Mira a ver, pancraso, si no, no le dan trabajo. ¡Ay, ay, ay! ¿Y a mí sí me dan trabajo? ¿No les puedo ayudar? ¿Cómo les puedo ayudar yo como ciudadano? Bueno, vea, primero lo que está haciendo usted, venir y preguntar a la policía qué sucede. Eso es una gran ayuda. Segundo, ayudar a la comunidad a que hagan ejercicios de reflexión sobre el consumo. No es solamente despreciando al consumidor como se logra evitar que otros consuman, extrayendo al consumidor a que deje el consumo. Si lo logramos, él después resocializado puede, desde su experiencia, contarle a los demás por qué no se debe consumir. Pero el famoso tema del desprecio social es lo que a nosotros como sociedad nos crucifica, porque las personas no pueden ser despreciadas ni por su credo, ni por su raza, ni por su condición social, ni por sus enfermedades. Lo que nos toca es educar desde pequeños, la educación desde el hogar, la educación preventiva, el trabajo de policía en el cumplimiento de las leyes y en los colegios, el trabajo juicioso de nuestros maestros hacen que la sociedad es mejor. Oye, señor Elis, Elis, ¿no me ríe, Flores? Sí, Flores. Vea, muchas gracias. La verdad que yo tenía una duda y yo era un poquito en el pavento en eso, porque yo creía que había las que pegarles, meterle su garrotazo para que en el inicio, pero yo aprendí que con la educación es mejor la prevención. Muchas gracias, señor policía. Así es, panqueros, y para todos lo mismo. No siempre el castigo es lo que hace que la persona cambie. Muchas gracias. Le recordamos que toda esa información la pueden encontrar en redes sociales, en Facebook y YouTube como CncTuluá, y a través de las páginas web www.teribroproducciones.com y www.cnctuluá.tv. Una nueva pausa para comerciales y ya volvemos. Somos el agua que protegemos, los bosques que conservamos, el camino que une, el trabajo que educa, la familia que aprende. Somos fabricantes de papeles y empaques amigables con el medio ambiente, con certificación internacional FSC. Somos Smart Fit Kappa. Sostenibilidad en cada fibra. Distribuidora El Tuluazo, el aliado de tu cocina. Ahora consiste crédito para que adquiera sus productos más fácil y rapidito. En las marcas más reconocidas de las líneas aluminio, plástico y electrodomésticos menores. Nos encuentran en la calle 27, número 2022, en Tuluá Valle, frente a Olímpica Centro. Distribuidora El Tuluazo, el aliado de tu cocina. Te asesoramos en tu compra. Cervicanes, la casa de su mascota, clínica veterinaria, sala de belleza cáninos y felinos, sala de cirugía con anestesia inhalada, laboratorio clínico especializado, radiología digital computarizada, concentrados importados, medicados y de mantenimiento, droguería especializada para mascotas. Médicos veterinarios profesionales, consulta a precios populares. Teléfonos 232-0899 y 224-5931, carrera 27, número 2341, frente a la notaría segunda en Tuluá Valle. Cervicanes, la casa de su mascota. No. Yo me llamo Duan. Juan Esteban. Samuel. Juan Salvador. Ángel. Juan Gregorio. Martín Triana Espina. ¿Qué vas a hacer cuando grande? ¿Quieres ser un director de cine? Me gustaría ser científico para descubrir mundos sin explorar. No lo sé. Ella es Lorelay. ¿Te gustó? Hola. Hola. ¿Qué te gusta de Lorelay? La sonrisa. Los ojos llenos de felicidad. Hazle una cara graciosa. Ahora, dale una cachetada. Sí, una cachetada fuerte. No. ¿Por? No. ¿Y por qué no? Porque a la mujer hay que respetarla. Ella es una niña, ¿cómo le va a pegar una cachetada? Ni a los hombres ni a las mujeres se les pega. Porque les duele. En el Valle del Cauca, cero tolerancia con la violencia de género. Gobernación del Valle del Cauca. Trabajo de corazón. Llegó la Navidad y el Centro Comercial Bicentenario Plaza premia la fidelidad de sus clientes. Por compras mayores a 30 mil pesos, puedes reclamar tu boleta para ir al Gran Concierto Bienvenida Diciembre. Con Alfredo Gutiérrez, los Latin Brothers, Carval y los Betas de Colombia. Este primero de diciembre. Solicita tu comprobante de compra en el local. Preséntalo en la administración y lleva tu boleta. Bicentenario Plaza, el centro comercial que enamora. Tuluá enamora. Gustavo Vélez Román, alcalde municipal. Bueno, bonito y barato. Surtitex, tienes su ropa. En Surtitex, ahora puedes llevar ya la moda para toda la familia. Con tu CIS de crédito y el plan se pare. Surtitex, bueno, bonito y barato. Con los uniformes de los colegios públicos de Tuluá. Y la Marina, mejor calidad, moda y precios. Surtitex, bueno, bonito y barato. En Tuluá, calle Sarmiento, número 2463. Y en Buga, calle Octava, número 1252. Surtitex, tienes ropa. Creamos arte. Creamos diseño. Creamos lo que más te gusta hacer en la vida. Sonreír. Doctor Néstor Jairo Gómez Gómez. Implantología oral y reconstructiva. Estética dental especializada. Dientes perfectos. Bodega Kelly Mejía, con más fortaleza, presenta su nueva imagen y servicio. Distribuidor mayorista de cementos argos con entrega de producto a cualquier parte del país. Ventas al por mayor y de tal. Carrera 232849, pedidos al teléfono 224-7528. Celular 315-467-8035. Tuluá, Valle. Bodega Kelly Mejía. Atención, atención. ¿Quieres trabajar en Colombia o en el extranjero? No te quedes sin tu cupo para estudiar y realizar prácticas durante seis meses directamente en IPS como hospitales, clínicas, centros odontológicos y empresas. Matrículate ya en la Escuela de Mecánica Dental del Valle en el Barrio Sanfonia, premiada por el Ministerio de Educación como la mejor educación en salud desde el 2011. Estudia, auxiliar en enfermería, seguridad ocupacional, salud oral y mecánica dental. Ven y fórmate en modernas instalaciones con laboratorios de práctica, aulas con aire acondicionado y docentes con la mejor experiencia y conocimiento. Escuela de Mecánica Dental del Valle, comprometidos con tu futuro. ¡Lo que te veré la mejor! Seguimos con más información en CNS Noticias. Mucha atención que el Hospital San Juan de Dios en Cartago se encuentra nuevamente en crisis. Los médicos se declaran en cese de actividades. Según informaciones a los galenos, les adeudan cuatro meses de salario. Podría haber una renuncia colectiva de médicos en el Centro Asistencial Cartagüeño y hay personas administrativas que tampoco están recibiendo salario. Son alrededor de 25 médicos y especialistas que están en cese de actividades en el hospital. Según los médicos, la gerencia dice que no hay recursos para pagar los salarios y propone pagar a cuotas los salarios de los profesionales de la salud. Estaremos atentos al desarrollo de esta noticia. Durante las lluvias registradas en los últimos días en el departamento del Valle, hay alerta por crecientes súbitas de ríos en varios municipios de la región. En total, son 14 municipios del departamento donde se han registrado dificultades debido a las lluvias de los últimos días. En las últimas horas se incrementaron en el Valle del Cauca las lluvias, aproximadamente 26, 27 municipios con lluvias fuertes, otros con lluvias leves. Hemos tenido en el último día prácticamente 24 horas de lluvia. Hemos tenido municipios como Alcalá, Río Frío, especialmente con inundaciones en algunas viviendas. Estamos en el Cerrito, también en la Quebrada de la Onda, un seguimiento muy especial. Igualmente estuvo en Cali, con los aguaceros, los ríos Meléndez y Cañavera lejos, lo cual, aunque están altos, no hay ningún riesgo de que haya una situación de calamidad sobre estos ríos. Funcionarios de la Secretaría de Gestión del Riesgo del Valle del Cauca adelantan acciones de prevención con la comunidad e integrantes de los organismos de socorro y demás autoridades en las zonas afectadas por la segunda temporada invernal del año. Los demás municipios con lluvias también no tan fuertes como los municipios del norte del valle especialmente, pero sí una de las grandes complicaciones que tenemos en este momento son las vías que se encuentran de mal estado, con demasiado derrumbe en muchos municipios, especialmente en Ginebra, donde ya se llevó maquinaria, pero hoy tenemos unas peticiones sobre el mismo tema en municipios como Versalles y Antrujillo. Gestión del Riesgo adelanta monitoreos a los ríos Tuluá, Guadalajara, Dagua y Anchicayá. Es hora de ver la sección del Ingenio San Carlos Naturalmente Dulce. El Ingenio San Carlos realizó en sus instalaciones el último día de campo en el que participaron el grupo de proveedores de caña de la compañía y en donde se analizaron importantes temas como los estudios que viene realizando la compañía en el tema varietal, conociendo los resultados alcanzados en los cultivos, además de los comportamientos que cada variedad presenta, teniendo en cuenta los diferentes ambientes y los tipos de suelos. El día de hoy estamos llevando a cabo el evento, el GTT de fin de año, donde vemos temas de pronósticos climáticos para el 2018, el tema de variedades, variedades promisorias que tenemos ahorita en los diferentes ensayos y lotes comerciales y también el tema de control de malezas. En este día de campo, realizado por el Ingenio San Carlos para sus proveedores, se contó con el acompañamiento de Cenicaña, quienes dieron a conocer a los asistentes al evento las proyecciones climatológicas para el primer semestre del año 2018. Tengo unas palabras de agradecimiento, porque el Ingenio San Carlos nos invita a todos estos eventos, nos trata muy bien, son muy amables en todo y nos dan la importancia que nosotros tal vez nos merezcamos en este caso, porque muchas veces el campo no lo tienen en cuenta, las labores de nosotros en el campo y eso es definitivo para lograr las buenas producciones. A través de estos programas, el Ingenio San Carlos busca incrementar el nivel de adopción de la tecnología entre sus proveedores, desarrollando competencias y habilidades necesarias para poder evaluar los procesos y alcanzar mejores productividades, siendo más eficientes en el uso de los recursos naturales en sus haciendas. Ingenio San Carlos, naturalmente dulce. Es hora de ver las cifras económicas del día. El dólar subió 0.74% y se vende a $3.274.47. La unidad de valor real VR del Banco de la República subió 0.01% y se encuentra en $260.34. El precio del café subió 0.40% y se vende en los mercados internacionales a $113.75. La tasa de referencia de ETF se mantiene en 4.42 puntos porcentuales. El precio del euro subió 1.04% y para hoy se vende en las casas de cambio a $3.720.77. Una nueva pausa para comerciales y al volver, la sección deportiva. Con felicidad disfruta de las promociones de fin de año en Organización Wilson. Televisores, neveras, lavadoras, alcobas, comedores, bicicletas, colchones y mucho más. Organización Wilson, Tuluá, carrera 23, número 2342. Cotice y compare. Organización Wilson. ¿Qué te gusta de Lorelai? La sonrisa. Los ojos llenos de felicidad. Hazle una cara graciosa. Ahora, dale una cachetada. Sí, una cachetada fuerte. No. ¿Por? No. ¿Y por qué no? Porque a la mujer hay que respetarla. Ella es una niña, ¿cómo le va a pegar una cachetada? Ni a los hombres ni a las mujeres se les pega. Porque les huele. En el Valle del Cauca, cero tolerancia con la violencia de género. Gobernación del Valle del Cauca. Trabajo de corazón. ¡Súper millonario! Llega, gane. El super premio millonario. Ganate 3 millones de pesos. Y comprando el doble chance. Cada mes, un ganador. Primer sorteo, el 12 de octubre, un millón. Segundo sorteo, el 5 de noviembre, un millón. Y el tercer sorteo, el 30 de noviembre, el otro millón. 3 millones de pesos. Participa por compra de doble chance. Super premio millonario, gane. Deposita tus colillas en los buzones ubicados en los puntos de venta. ¡Esperas! ¡Hazlo desde ya! ¡Gane! ¡Le apuesta la felicidad! Típicos Gourmet. Ven y disfruta de lo que más te gusta de una manera sana y deliciosa. Todos los días, combos 2x1. En el moderno horno chef top. Nuestros productos tienen diferencias que los harán únicos. Porque utilizamos una innovadora técnica de cocción. Nuestros platos son más saludables porque no utilizamos aceites. Carnes de excelente calidad, ricas en proteínas. Menor tiempo de preparación. Sabor exquisito y libre de grasas trans. Comer sano te hace bien. Domicilios 224-7267. Centro Comercial Tuluá, La 14, local A22, contiguo a Subway. Educación superior. Valores y calidad. La mejor de la región. Unidas en plan, el Valle del Cauca. Unidas en plan, el Valle del Cauca. Informe 925-0973. Celular 316-298-6844. Seguridad segal, para su tranquilidad, con toda seguridad. Toda una organización a su servicio. En este año nuevo, Almacén Todo le sigue acompañando, llevando a sus hogares y empresas productos de excelente calidad a los mejores precios del mercado. Ofrecemos marcas como Tramontina, Universal, Imusa, Oster, Corona y muchas más. Visítanos y dale un cambio a tu hogar. Calle 27, número 2144. Teléfono 224-2680 en Tuluá. Ahora vamos con la más completa información deportiva. De 25 equipos que clasificaron a Medellín en la Copa Pony Fútbol, el onceno que representa a Tuluá pasó a segunda ronda tras vencer a Florida Blanca. Independiente, Cortulúa, que actualmente participa de la Copa Pony Fútbol, clasificó entre las mejores ocho de nuestro país. El plantel deportivo en su primera salida perdió con dos quebradas por marcador 3x1. En su segunda presentación frente a su similar de golestar, ganó 2x0 y el partido que le permitió su paso a la siguiente ronda, ante Florida Blanca, lo venció 2x0. Hemos estado participando toda esta semana, desde el 21 de noviembre hasta la fecha. Participaron 20 equipos de todo Colombia y bueno, ahorita pasamos a los mejores ocho de Colombia. Estamos entre los mejores ocho en Colombia y esperamos ya al rival para jugar el día de hoy. Y esperamos sacar un excelente resultado para que todo salga de la mejor manera y bueno, el primer objetivo se cumplió. Esperamos lograr completar el objetivo mayor que sea el campeón de la Liga Polifunmol y bueno, esperamos y que todo marche bien. Este fin de semana, Tuluá será sede del primer Open de tenis de mesa. Este evento espera la participación de deportistas de todo el país. Ya tenemos un torneo invitacional, es un abierto, patrocinado por el Instituto Municipal del Deporte, el Inder y el Club Fantasma que está gestionando y moviendo todo para poder que tengamos un torneo abierto con muy buen nivel y espero que haya una buena participación. Este será el primer Open que se realiza en la Villa de Céspedes. Bueno, el objetivo principal es que nuestro evento, primer evento Open, Tuluá, deje a nuestros deportistas un escenario con toda la implementación y con la parte de pintura, de todo para que quede bien bonito para empezar el 2019. La idea es que hice una inversión, tuve algunos patrocinadores, el más importante fue el Instituto Municipal, Inder Tuluá. Me apoyó en varias cosas, en premiación, en el apoyo, en la parte de hacer el evento. La idea es tener un torneo con buen nivel, para que nuestros deportistas de Tuluá tengan esa oportunidad de tener un fogueo y que vengan deportistas de otras partes con excelente nivel, poderlos ver jugar y ofrecer un torneo de calidad. Para este campeonato ya hay varios clubes del país confirmados. Bueno, se hizo una invitación a nivel nacional, ya han confirmado algunos equipos, viene Rizaralda, viene Quindío, estuvieron también personas de Bogotá hablando, creo que ya han confirmado dos. Y la idea es que venga todos los clubes del Valle, como el club de los de Cali, que hay dos clubes muy importantes y que van a participar. También está Palmira, está el equipo de Trujillo, está Bugan, algunos deportistas, espero que vengan y que participen y podamos tener un torneo de calidad desde su nivel competitivo y su organización. Torneo que se realizará este 1 y 2 de diciembre en las instalaciones del Inder. Uno de los que lideró el proceso para que los deportistas de atletismo por Tuloa participaran en el Festival Departamental es el entrenador Luis Arevalo, quien entregó el balance final de esta competencia regional. Un festival que clausura, hablemos así, el trabajo que viene proyectado del macrociclo, estábamos sobre el tiempo del punto, es darle la forma a los atletas de un trabajo que se desarrolló y por tal motivo satisfactorio que Tuloa pueda obtener cuatro medallas de oro, tres de plata y tres de bronce para un total de días, quiere decir que los que participaron en esta categoría en este festival de resistencia, velocidad, saltos, hayan logrado esto, nos preparamos para un nuevo año y esperemos que en el año 2019 todo se dé mucho mejor para Tuloa y entonces estoy muy contento y lleno de muchas esperanzas para el atletismo tulueño. ¿Cuántos deportistas participaron? Estuvimos con 11 atletas, se obtuvieron 10 medallas, quiere decir que el balance es muy buenísimo, buenísimo y agradecerle la parte del Inder, lo que ha tenido la confianza en nosotros. La participación en el Festival Departamental de Atletismo en la ciudad de Puga le permitió a los deportistas tulueños evaluar su proceso deportivo en esta disciplina. Los deportistas de Tuloa de la disciplina de atletismo ganaron varias medallas en distintas categorías en el marco del Festival de Velocidad, Salto y Resistencia. Los deportistas que participaron de este Festival de Atletismo en la ciudad señora expresaron que esta fue una competencia que permitió conocer otras habilidades en su carrera como atletas. Yo digo que me fue muy bien para hacer una de mis primeras carreras, yo creo que fue muy reñida porque uno también tiene que exigirse demasiado porque el punto es ir y esforzarse obviamente y dar lo mejor de uno y no rendirse. Como por ejemplo porque uno va y uno siente nervios y uno se asusta obviamente, como uno ve un montón de gente. Y pues yo como ya he ido como a 5 competencias nomás, entonces estaba como muy ansioso y pues me pareció muy difícil la experiencia, pero milagrosamente me fue bien. En el Festival de Velocidad, Salto y Resistencia, uno de los nuestros logró en la categoría 60 metros segundo lugar y tercer puesto en los 300 metros. Pues yo esperaba en los 60 metros un primer lugar y vi en los 300 por ahí un segundo lugar. ¿Y qué pasó? Pues me desconcentré y no pude tener mi objetivo que era ganar. Otra de las atletas participantes en la modalidad 2005 y quien ocupó primer lugar en los 600 metros, destacó la exigencia deportiva de esta competencia. Sí, porque me he preparado mucho para esa prueba, me estoy preparando ahora para los departamentales y Dios quiera que todo me salga bien como estoy planeando. Municipios como Buga, Pradera, Palmira, se destacaron en la competencia realizada en la Ciudad Señora. Y hasta aquí nuestra información deportiva, una pausa para comerciales y ya regresamos. Ahora en Tuluá, Altos de Bambú te hospeda con las más lindas y cómodas habitaciones de la ciudad. Para que disfrutes tus momentos inolvidables, Altos de Bambú te hospeda, un lugar natural que despierta tus más lindas emociones. Para que compartas con tu pareja, decoramos tu habitación para tus fechas especiales. Altos de Bambú, te espera con la mejor atención y los precios más cómodos. Vía Río Frío, calle 27, número 1671. Teléfono 232-7944. Responsabilidad social. Cumple tus sueños, hazte ya un profesional. Inscripciones abiertas del 16 de octubre de 2018 a enero 14 de 2019 para los programas en administración, comercio, contaduría, ingenierías en sistemas, electrónica, agropecuaria, tecnologías en agropecuaria ambiental y logística empresarial, licenciaturas en educación física, lenguas extranjeras y ciencias sociales. En nuestra página web, www.useba.edu.co Una institución para llevar en el corazón. Megafruberdon Regalón abrió sus puertas en Tuluá las 24 horas. Ofrece a los tenderos, restaurantes y amas de casa gran variedad en frutas y verduras. También encuentras pollo, huevos, leche, aliños y panela con la mejor calidad. Y al mejor precio. Descuentos mega especiales para negocios. Participa en los mega quincenazos. Deléitese y deguste de nuestros productos frescos, sanos y confiables. Directamente del campo a su mesa. Domicilios gratis. Por compras mayores a 25 mil pesos. Llamando al teléfono 317-675-7293 y 225-5991. Parqueadero gratis. Megafruberdon Regalón en la calle 28 número 2063 en el centro de Tuluá. Hermes Comunicaciones te invita a ganar dinero extra. Flash Móvil nuevo operador telefónico en Colombia te ofrece ganar dinero de manera independiente. Mayor información al 326-8846-50 321-842-1734 Hermes Comunicaciones Llegó a Tuluá la tienda que ellas prefieren Curuba Bolsos y Accesorios Curuba Marcando Tendencia en la Moda Curuba Su Estilo Fresca Alegre y Sofisticada Curuba Te Pone Linda Curuba Bolsos Nacionales e Importados en todas las marcas Accesorios en Acero Oro Golf y Murano y Fantasía Americana Curuba Día a Día Innovando con la Moda Ven y Conócenos estamos ubicados en la carrera 26 número 2725 frente al Banco de Bogotá Curuba es tu estilo Yo me llamo Duvar Juan Esteban Samuel Juan Salvador Ángel Juan Gregorio Martín Triana Espina ¿Qué vas a hacer cuando grande? ¿Quieres ser un director de cine? Me gustaría ser científico para descubrir mundos sin explorar No lo sé Ella es Lorenai ¿Te gustó? Hola Hola ¿Qué te gusta de Lorenai? La sonrisa Los ojos llenos de felicidad Hazle una cara graciosa Ahora dale una cachetada Sí, una cachetada fuerte No ¿Por? No ¿Y por qué no? Porque a la mujer hay que respetarla Ella es una niña ¿Cómo le va a pegar una cachetada? Ni a los hombres ni a las mujeres se les pega Porque les duele En el Valle del Cauca cero tolerancia con la violencia de género Gobernación del Valle del Cauca Trabajo de corazón Seguimos con más información en CNS Noticias La policía del segundo distrito ofrecerá el servicio de pesebre móvil para las actividades navideñas de este mes de diciembre Sí, tradicionalmente el área de prevención y educación ciudadana realiza el pesebre móvil es la adecuación de un vehículo policial pero es con el fin único de llevar alegría a los barrios, cuadras o sectores de nuestro municipio tanto en la zona urbana como rural Este año también estaremos acompañando las novenas La idea es que las comunidades que quieran que estemos en estos sectores pues que nos hagan la solicitud al comando de estación con el fin de nosotros poder programar La idea es llevarle diversión recreación participación obviamente de nuestros uniformados y llevar qué importante conservar las tradiciones católicas en este caso frente al tema de la novena navideña Entonces el compromiso total de la Policía Nacional en la parte de prevención y llegaremos a cada uno de los sitios donde seamos invitados Este es el primer encuentro de Centros de Historia del Valle del Cauca Cauca y Nariño y se programarán actividades para celebrar el Bicentenario Este es el primer encuentro de Academias y Centros de Historia el cual reunirá a personalidades del Valle, Cauca y Nariño Este encuentro de hoy es de los más importantes que ha estado en el departamento del Valle del Cauca tener la capacidad de reunir a la Academia de Historia del departamento del Valle de Nariño del Cauca academias como la de Palmira de Uga de Florida de Cartago Es la primera vez que se realiza este encuentro y es muy importante porque nosotros estamos con el propósito de rescatar la historia y hacerla nuevamente porque ha habido una cantidad de errores a través de los historiadores anteriores y que se están renovando se están rescatando se está mostrando la verdad esa es la importancia de este acontecimiento de hoy que unos conferencistas extraordinarios que vengan con unas ponencias que son para que la gente se dé cuenta de lo nuevo que está haciendo la investigación histórica Además se busca resaltar y reconocer la historia de Tuluá y el Valle del Cauca Decir qué es el Valle de dónde viene desde qué momento fuimos departamento nosotros en 1910 se nos dio la categoría de departamento el Valle es el Gran Cauca nosotros pertenecimos al Gran Cauca pertenecíamos y también hubo una oportunidad que pertenecimos al Gran Cauca este departamento del Valle de Nariño a Antioquia después nos separamos nuevamente de Antioquia y reingresamos al Gran Cauca y cuando ya se vino las divisiones departamentales de este Valle del Cauca hubo departamento de Buga departamento de Cali y el departamento de Cartago que tuvo poca duración ya en 1910 se juntaron ya lo que es Cali y Buga para hacer un solo departamento desde ahí nacimos nosotros como entidad territorial El historiador de la Villa de Céspedes Hugo Olívar reconoce la importancia de dar a conocer la historia de nuestro territorio y lamentablemente en el gobierno del autor Belisario Betancur vino una misión rusa que dijo que la historia no había necesidad de enseñarla que ha quitado la historia la cívica y las ciencias sociales en general pero sabemos que quien no conoce la historia está destinado a repetirla los errores si no se conocen se repiten hay necesidad de conocerlos y es la misión que tenemos los centros de historia los que estamos ahora navegando en historia de darle a conocer todo el pormenor histórico de nuestro territorio nacional para que no nos vamos a cometer errores que nos pueden perjudicar en el futuro con esa información hemos llegado al final de la misión de CNS Noticias gracias por acompañarnos y que pasen una feliz noche de CNS Noticias de la misión Gracias por ver el video.